Compañeros, buenas tardes, les voy a mostrar de una forma muy simple configurar nuestra cámara OptionCam para hacer transmisión en vivo por e-streaming. Espero que les guste, gracias. Hola compañeros, buenas tardes, les voy a mostrar la forma más simple para conectar mi cámara o configurar mi cámara por e-streaming. Lo primero que tengo que hacer es entrar al navegador de internet y buscar u-streaming, luego creo un usuario, después de que tenga mi usuario ya creado, me voy otra vez al navegador y descargo el programa que se llama OptionCam Mobile Creator. Después de tenerlo descargado, conecto mi cámara por puerto USB a mi computador y le doy configuración de cámara. Después voy a configuración de cámara para el streaming en vivo. Luego le doy siguiente y me va a mostrar tres pasos. El primer paso me va a indicar la configuración de internet Wi-Fi donde me va a colgar para tener internet en mi cámara. Entonces selecciono la red, ajusto mi contraseña. El segundo paso es iniciar mi sesión con mi cuenta de usuario como BioStreaming. Aquí ya la tengo creada, en este caso pues es de la tienda, la de Sony Store Andino. Después escojo la resolución del video y escribo una descripción. El tercer paso es opcional, si yo quiero pronto inmediatamente compartir a redes sociales, eso es opcional. Después que tenga ya todos estos pasos, le doy transferir archivos a cámara. Luego de tener ya configurada mi cámara por medio de mi computador, entro al menú de mi cámara, le doy en Live, le doy el botón rojo y ella me va a aparecer preparando. Espero unos segundos hasta que vincule la cámara con la red de internet y los datos que ajusté previamente a mi cámara. Ahí en el momento que hice al aire, ya estoy transmitiendo en vivo por BioStreaming. Gracias.